Falta el día en que comience a creer en lo que puedo hacer Faltan razones para dejarme llevar por lo que puedo lograr Quiero sacar esas dudas que no me dejan avanzar Y escapar de las redes de esta debilidad Perdida y sin rumbo, así me siento hoy Sin saber a dónde voy Quiero encontrar una señal que me diga sí Quiero firme caminar, saber que todo es posible Cómo buscar una fuerza que retombe mi existir Una canción que me quiebre el corazón de la emoción Dónde está la luz que me obligue a entregar mi eterna voluntad Quiero encontrar una señal que me diga sí Quiero firme caminar, saber que todo es posible Debo ahora comenzar Para mi vida cambiar No tengo algo de fe que me aliente a buscar A no dejar de soñar Quiero encontrar una señal que me diga sí Quiero firme caminar, saber que todo es posible Quiero encontrar una señal que me diga sí Quiero firme caminar, saber que todo es posible Todo es posible Todo es posible Todo es posible Todo es posible